Reto de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell, día 61. No debemos mirar atrás a menos que sea para obtener lecciones útiles de errores pasados y con el propósito de obtener beneficios de la experiencia adquirida. George Washington El ritmo de nuestra sociedad no fomenta el pensamiento reflexivo. La mayoría de las personas actúan antes de pensar. Ahora, no me malentienda, soy una persona de acción pero también soy un pensador reflexivo porque el pensamiento reflexivo te da una verdadera perspectiva a tus experiencias. Es capaz de evaluar tu valor y tu tiempo y es capaz de obtener una nueva apreciación de cosas que antes pasaban desapercibidas. El pensamiento reflexivo da integridad emocional a tu vida de pensamiento. Te permite distanciarte de las emociones intensas de experiencias pasadas y verlas con ojos frescos. Puedes ver las emociones del pasado a la luz de la madurez emocional y examinar tragedias a la luz de la verdad y la lógica. Ese proceso puede ayudar a una persona a dejar de llevar a cuestas un lastre de emociones negativas del pasado. El pensamiento reflexivo convierte la experiencia en conocimiento. La experiencia por sí misma no añade valor a una vida, lo es el conocimiento que las personas adquieren de su experiencia. Una experiencia se vuelve valiosa cuando nos informa o nos habilita para enfrentar experiencias nuevas. Actividad del día. Escribe una situación en donde actuaste muy rápido y podrías haber disfrutado de un resultado mejor si hubieras usado el pensamiento reflexivo. ¿Qué lecciones puedes sacar de esa experiencia? ¡Gracias!